Muchas gracias. Muy buen día a todas, a todos. Si pueden cerrar este micrófono, Felipe, querido Toño, mientras, para que nos podamos escuchar bien. Pues apresurándonos para que nos alcance esta hora y que alcancemos a contestar preguntas, quiero agradecerles este espacio para poder abundar en algunos temas antes de lo que nos va a presentar Felipe. En el tema de la Fonoteca Nacional, que ha sido, desde que no nos vemos, bueno, ha sido un tema recurrente. Los directivos ya han llegado a un acuerdo con los prestadores de servicios profesionales para ser recontratados, pero me importa mucho apuntar e insistir que como parte no solo de memoria del mundo, sino de memoria de México, la Fonoteca Nacional es un acervo y es un trabajo de esta memoria sonora que tenemos fundamental para nosotros. Nunca ha estado en riesgo, nunca se puso ni siquiera en cuestión cualquier manifiesto que tenga que ver ni con su debilitamiento ni con su desaparición, por el contrario. La Fonoteca tiene una importancia toral en la memoria y en la historia a la que podemos acceder y la que tiene un papel fundamental más en esta administración, el conocimiento de todos estos archivos históricos es importantísimo. Claro que estuvo este diálogo con, tanto con Pavel Granados como con el área de administración, el director general de administración de la Secretaría de Cultura directamente, y pues ya se ha llegado gracias a este diálogo. Imagínense que una de las cuestiones críticas era cómo van a trabajar si no pueden ir al espacio, si tienen que preservar acervos o algunas otras cosas técnicas. La instrucción que giré puntualmente a Pavel y a su equipo fue cómo poder seguir trabajando desde las condiciones que tenemos para cuidar la salud en un proyecto que no se detuviera, que no se detuviera el trabajo técnico de preservación desde las condiciones que se tengan que hacer, o devengar este trabajo en los momentos y en las condiciones que las condiciones de salud nos lo permitan. Si no estamos en los centros de trabajo, pues no es imputable a ningún trabajador. Es porque estamos en medio de una pandemia en donde nos tenemos que cuidar y tenemos que salvar vidas. Entonces, este diálogo de uno a uno y con todo este colectivo que se organizó, pues ha sido en este sentido, en cómo se organizan para trabajar y serán recontratados. Esto, si quieren más adelante, si quieren abundar, incluso cuando termine esta hora, estarán pendientes tanto Pavel como nuestro titular de la Unidad de Administración y Finanzas por si requieren abundar en esto. En otro tema que ha sucedido en estos días, después de que nos vimos como me comprometí en la plática pasada, se publicaron ya las, se emitieron las 12 convocatorias del nuevo programa de cine. El fomento, el focine, María ha estado muy cerca de ustedes, platicando los detalles de todas estas convocatorias. El fomento al cine es fundamental y nos parece que era muy importante publicar en enero las 12 convocatorias porque necesitamos reactivar la actividad, por supuesto, creativa, la actividad de producción, la actividad económica de este sector tan importante y pues se hizo en estas categorías que ustedes ya conocen. Producción, que comprende desde la pre hasta la post. Exhibición, por ejemplo, aquellos espacios de exhibición que tienen una programación del más de 40% de cine mexicano, tienen posibilidades de acceder ahora a una convocatoria que antes no se tenía. ¿Por qué? Porque una de las constantes que hemos tenido claras de la mano de la comunidad y como autoridades o como espectadores es que el cine mexicano se hace pero no siempre se ve o no siempre hay espacios a donde acceder a que se vea. Entonces este es un esfuerzo extra que se hace para la exhibición de cine. Quien en sus pantallas tenga una programación de más del 40% puede acceder a un estímulo como este. Esta es una de las 12 exhibiciones y también la preservación de la memoria audiovisual y cinematográfica, los acervos. Este es otro de los temas que son interesantes. Destaco también la producción, el apoyo a producción a largometrajes de ficción o de documental, por ejemplo, en los estados. Si hay una participación también estatal, se puede acceder a una convocatoria especial para ello porque estamos conscientes que el talento creativo y el talento de generación de contenidos de nuestro país está disperso en todo el territorio mexicano y hay que dar estas alternativas. Entonces, pues el compromiso de que el apoyo al cine es fundamental y de que continúa aún en una época de crisis que no podemos olvidar que estamos en una época difícil, pero esto nos parece fundamental para detonar la actividad creativa, la actividad económica y el apoyo a un sector que es toral de la Secretaría. El otro tema en el que también se dieron noticias fue la publicación de los lineamientos y del programa presupuestal, que no se sabía cómo se iba o había muchas dudas de cómo, si el FONCA ya no era un fideicomiso, cómo se iba a preservar esto, pues es el programa presupuestario y los lineamientos que ya se publicaron para el sistema de apoyos a la creación y proyectos culturales, antes FONCA. Estos apoyos se mantienen, sin duda alguna, y cuáles son las características de este sistema, como ustedes saben, que exista transparencia, no corrupción, no discreción. Comunidad cultural sea quienes elijan a sus pares, que son mecanismos de participación que se habían logrado durante años y que los apoyos sean directos y que, por ejemplo, los apoyos también en los estados tengan un papel importante. Les voy a poner un ejemplo. Había un programa que se llamaba PEGDA, que se sigue llamando así, que es el programa de apoyo a creadores de los estados y que lo llevaba a otra área, vinculación cultural, y no tenía ningún vínculo con los programas o como con esta posibilidad de seguir creciendo en un sistema como lo era el FONCA. El PEGDA ahora lo coordina también el FONCA porque estas posibilidades de reconocer talentos en los estados nos parecen importantísimas. El sistema de pago a los creadores, de esto, que cómo se va a hacer, cómo se va a hacer sin un fideicomiso, garantizar que el dinero llegue, eso ya sucedió, eso ya sucedió desde diciembre. Desde diciembre, las y los creadores que tienen una beca o un estímulo a la creación han recibido sus pagos de manera ininterrumpida ya con el nuevo sistema. Esto es importante señalarlo y bueno, vamos a continuar con este programa. Tenemos reunión con la Comisión de Arte de este sistema el día de hoy y bueno, sí, el sistema ya cambió, pero los beneficios y los apoyos a la creación, cómo nos comprometimos, cómo se comprometió el presidente, están presentes en nuestros compromisos y en nuestro presupuesto. Y por último, quiero decirles a ustedes que hay mucho trabajo que se está desarrollando y hay ciertos temas que empezaron a cambiar respecto a la pandemia y cómo en algunos temas que son las metas que tiene cada área, se creció muchísimo por esta realidad que nos planteó el tema tanto digital como buscar alternativas para estar cerca de las audiencias y de los públicos. Aquí el INERN, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con Felipe al frente, ha tenido un papel muy importante y le pedí que les compartiera parte de estas experiencias de manera muy breve, pero es muy importante que se sepa cómo la historia tiene un papel fundamental en esta administración en todos los ámbitos. Concretamente, lo que tiene que ver con la educación, una de las cosas que, o lo principal que yo le solicité a Felipe al frente del Instituto, fue que pudiéramos profundizar en la lectura de la historia y en conocer la historia desde aquellos que no la habían contado, desde aquellos invisibles que no la habían contado, desde las mujeres, desde los pueblos indígenas, desde las minorías, desde las personas que se les han marginado por alguna, por algún tema de género o por alguna preferencia o por alguna definición o no definición de algún tipo de preferencia o de definición, por ejemplo, respecto a los derechos LGBTTI+, o otras agendas que habían quedado al margen de la historia. Y este es un trabajo que se ha hecho a profundidad desde el INER. Quiero agradecer y reconocer a Felipe y a su equipo y el papel que están tomando esta visión de la historia y el papel importante que está tomando la historia de nuevo en el plan educativo. Ahora, con Aprende en Casa, estamos desde el INER colaborando para estos contenidos y bueno, Felipe les dará esta información que nos parecía muy importante para compartir con ustedes que a veces dentro de todo lo que sucede día a día o lo coyuntural, nos perdemos de estos detalles profundos que son cambios interesantes. Entonces, agradecerles. Estoy atenta a las preguntas. Y pues, Felipe, bueno, Toño nos dirige si son primero las preguntas o luego Felipe. Gracias. Pues, si quieren, comenzamos con la, con algunas de las preguntas que tenemos, secretaria. Y luego pasamos a Felipe Ávila. Entonces, tenemos, a ver aquí, perdóname, Sonia Ávila del Sol de México. Hola, sí, buenos días. Gracias. Primero, quería preguntarle a la secretaria, los colectivos de artistas que todos esos meses han estado dialogando con la secretaría, entregaron el jueves pasado una carta a la secretaria de Gobernación pidiendo ayuda como para desatar este conflicto que tienen con cultura. ¿Cómo ha avanzado este diálogo con los colectivos de artistas después del incidente que hubo con el chat y todos esos temas que ya hemos estado hablando? Bueno, ha habido avances, ha habido, se ha retomado el diálogo en ese sentido. Y luego otro tema, también la semana pasada en el Diario Oficial de la Federación se publicó que el artista Gabriel Orozco tiene hasta marzo para presentar ya públicamente el proyecto de Bosque de Chapultepec completo. La pregunta es, ¿cuándo será? ¿Por qué los retrasos? ¿Por qué hasta marzo? Un poco que haya de avances en este tema también, por favor. Gracias, Sonia. Mira, el tema del diálogo con los colectivos no se ha interrumpido de ninguna manera. Nosotros presentamos al equipo de trabajo que está al frente de estos diálogos. Se han tenido varias reuniones con los colectivos y la Secretaría de Gobernación nos informó de este escrito. Nos pusimos a disposición de ellos para continuar y seguir avanzando. Se ha avanzado mucho en algunos temas, en alguna construcción, sobre todo de posibilidades de trabajos, de involucramiento en procesos creativos y pues eso va avanzando. Y nosotros somos conscientes de que el diálogo no se debe de romper. Entonces, estamos dispuestos a seguir trabajando con ellos, que son diálogos constructivos y que llevan también a resoluciones y acuerdos. No son solamente opiniones que van y vienen. Son diálogos que se han tenido de muchas horas, muy profundos, con dudas, con propuestas, en muchos de ellos. Y estas propuestas es importante tomarlas en cuenta, construirlas de la mano. Hay cosas que son posibles, hay cosas que no son del todo posibles, pero la Secretaría de Gobernación nos ha apoyado y estamos trabajando de la mano de ellos. Respecto al proyecto de Chapultepec, todo el plan conceptual que ha desarrollado Gabriel tiene de la mano todo este tema que tiene que trabajarse con la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, permisos, estudios, todo este trabajo que es paralelo a todo un plan de esta dimensión. Bueno, quiero aprovechar la pregunta de Chapultepec para agradecer también el apoyo de las Fuerzas Armadas en este programa. Este proyecto, desde que empezó, abriendo los pinos, el Ejército nos ha ayudado a cuidar a la gente, a la gente que va a un centro cultural. Esto es muy raro que se vea de esta manera y es un... en este proyecto para nosotros es importante recalcar que es un ejército que construye y no que destruye. Respecto a esto, había algunas dudas sobre la fábrica de pólvora y el espacio que se dedica a esta memoria que tiene este lugar en la cuarta sección. No olvidemos que la cuarta sección de Chapultepec se puede construir gracias a que la Secretaría de la Defensa dotará de 100 hectáreas al proyecto del bosque de Chapultepec. Este es un espacio que no tenía acceso al público, que mucho menos tenía acceso a la gente del pueblo de Santa Fe, que es muy... es una zona muy poblada, que no tiene espacios públicos, que no tiene servicios de esparcimiento, que no tiene acceso a bienes culturales y que este será uno de los lugares emblemáticos. Entonces, por ahí se había hablado de una construcción, eso fue algo que... de un gran museo o algo así dedicado al ejército y aclaro que esa construcción es a donde yo me referí, que no se lleva a cabo. En la fábrica de pólvora, este es un inmueble de la Secretaría de la Defensa, en donde hay un enorme arraigo incluso de los oficios en el pueblo de Santa Fe de familias que trabajaron en ella y que hay un libro incluso que se llama Pólvora, que es muy interesante, que se los recomiendo, y que tiene que ver con esta visión histórica de ese lugar. Esta parte historiográfica de esta zona y de este espacio, que es una zona que la defensa dota a la ciudad, sobre todo la cuarta sección, pues ellos definirán cómo se hace la memoria de ese lugar como un espacio de conocimiento de ello. El programa se sigue trabajando, Gabriel sigue trabajando con su equipo, con Taller Chapultepec, y de la mano de las áreas que estamos obviamente colaborando todos los días. La Secretaría de Cultura, a través de todo, desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes, Fonoteca, por ejemplo, tiene un papel importante en el proyecto de toda esta memoria sonora de Chapultepec. Todas las áreas de cultura están trabajando para nutrir todo este programa, y en realidad lo que el Diario Oficial de la Federación consigna es cómo se especifica la participación de la obra pública y de la Ciudad de México, y eso es parte de lo que un proyecto tan grande como este, pues son condiciones que se tienen que seguir construyendo. Entonces, esto continúa, no es un retraso, es un avance, se van dando avances constantemente, y los sitios están abiertos para quien quiera acceder a la información de ellos. Cuando se pueda volver a abrir el Complejo Cultural Los Pinos, también está ahí toda la información dentro de la Galería Benito Juárez. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Sonia Sierra de El Universal. ¿Estás ahí, Sonia? Sí. Aquí está. La estaba viendo. Sí. Ah, ok. No te escuchas bien, Sonia. No se escucha muy bien. No me escuchan. Ahí te escuchamos mejor. Ahí te escuchamos mejor, sí. En el video, espero que me escuchen mejor. No. No, Sonia, perdón. No te escucho. Se interrumpe en muchas personas y entro por el celular. Sí, 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 porque para escucharte bien, si quieres, vamos con otra pregunta y esperamos a que te reconectes. Gracias. Vamos con Mónica Mateos de la jornada. Sí, buen día. ¿Me escuchan bien? Perfecto, Mónica. Buenos días. Yo tengo una duda con respecto a cultura comunitaria. Pues prácticamente la pandemia, no sé si la ha hecho desaparecer. ¿Qué pasa con ese proyecto? ¿Con cuántos recursos va a contar? Y pues ahora sí, ¿cuál es el rumbo que va a tomar este año ese proyecto por una parte? Y la segunda pregunta sería con respecto a todos los compañeros contratados por capítulo 3000. Ayer sucedió que cuando estábamos entrevistando a los compañeros del proyecto Templo Mayor, los jóvenes arqueólogos decían que no estaban, no tenían seguro de que los iban a contratar este año o recontratar porque ellos están bajo ese esquema. Entonces, hasta la noche, bueno, les informaron que no, que siempre sí. El caso es que en lo que va de este año no, pues no les habían pagado sus sueldos, ¿no? Entonces, quisiera saber qué está pasando con ese asunto específicamente en el INAH. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Mira, cultura comunitaria, como sabes, es fundamental para nosotros. Ellos en la pandemia no han parado de trabajar desde casa, los maestros y los semilleros. Hay resultados muy bellos que pueden ver contigo en la distancia y te podemos hacer llegar información o incluso más adelante podemos invitar a Esther que nos cuente estos resultados que son conmovedores porque a pesar de la distancia, por ejemplo, con todas las precauciones, los maestros se trasladaban afuera de las casas de los chicos, les dejaban tarea cada semana y actividades que hacer en casa. Y han ayudado mucho a estos casi 12.000 niños y jóvenes que están en, como saben ustedes, zonas de marginación, de exclusión histórica de cualquier proyecto cultural, de violencias de grado 1 y 2, de violencia como municipios o incluso como colonias dentro de los municipios. Y este trabajo no se ha interrumpido ni se va a interrumpir. Seguimos trabajando con cultura comunitaria en estos espacios mientras nos podemos volver a reunir, que esto será en semáforo verde, cuando se pueda volver, por ejemplo, al sistema educativo, pues nosotros vamos como son una especie de formación alterna durante las tardes, tres horas diarias, funcionaría muy parecido a lo presencial en un sistema educativo. Entonces, hasta que no estén en semáforo verde los estados, todavía no se puede hablar de ello, pero los semilleros, más de 300, no han parado sus actividades. Los niños y los jóvenes con un celular, a veces con la presencia del maestro. Hay una, por ejemplo, un trabajo muy bello que hicieron todos los, el semillero de fotografía de Juchitán, sacaban letreros a sus ventanas de qué es lo que les gustaría estar haciendo, y tú veías, pues, abrazar a mi abuelo, y toda la interacción con la fotografía que se pudo hacer en este tiempo. Hay mucho trabajo muy conmovedor en el tema de la música también. Logramos reunir orquestas infantiles desde casa, cada quien con las herramientas que tenía, pero no se para este proyecto, es fundamental y continúa este año con las limitaciones que ahorita nos impone la pandemia y el cuidado que tenemos que tener antes que otra cosa de todos, de todos los integrantes de este gran programa, pues, esperemos que para el segundo semestre lo presencial sea posible, pero bueno, mientras estamos trabajando desde casa. En cuanto al capítulo 3000... Perdón, ¿y qué presupuesto va a tener este año? Pues está reprogramándose todo el presupuesto dependiendo de las actividades presenciales o no presenciales. Lo presencial requería de una, de un, en este primer semestre, de un presupuesto que no será así. Ahorita lo que se sostiene, por supuesto, son a los maestras, maestros, a todo lo que representa eso, y lo que iba para gastos que sería un encuentro, un concierto, pues ahorita no lo podemos, no lo podemos llevar a cabo. Se cuenta con lo suficiente para continuar con lo que existe en cultura comunitaria. No se pueden crear nuevos semilleros en esta época porque no se puede ir a los lugares, no se puede arriesgar a nadie, no nos podemos encontrar. Entonces, ahorita el papel de cultura comunitaria es sostener lo que se tiene en cuanto a semilleros, los que existen, que están funcionando, que están activos, y se cuenta con eso. Y vamos a estar analizando mes con mes qué más se requiere cuando vayamos avanzando. Probablemente Campeche será, pues, el primer estado en donde podamos volver a trabajar, y así se va a ir integrando la actividad de cultura comunitaria mes con mes. Entonces, este, pues como saben, es un año atípico precisamente por eso. Los techos presupuestales que están, que tenemos para el ejercicio, pues se van adecuando también a la realidad. Y esto me lleva también a lo que preguntabas del capítulo 3.000. Ustedes saben que año con año el capítulo 3.000 tiene este impas, digamos, al inicio del año, y a veces se empezaban las contrataciones hasta marzo, y eso, pues es un sistema heredado con el que hemos entrado con el compromiso de sacarlo adelante, porque hay actividades tan importantes como la que señalas de Templo Mayor, con los actuales descubrimientos extraordinarios que nunca pararán en esta zona que es imponente. Y lo que he trabajado con los directores generales es sostener la actividad sustantiva, que las personas que están trabajando, que tienen esta fuente de trabajo respecto a cultura, que no se vulneren. Y esto ha sido siempre, el mes de enero es así, y tienen la instrucción de continuar con estas contrataciones. El órgano en el que esto se tiene que presentar se lleva a cabo normalmente, en febrero, marzo, va a ser el 30 de enero, para empezar a presentar todo lo que mandan los directores generales a ese comité de adquisiciones, que es el órgano administrativo a partir del cual se define todo esto, estará atendido por las unidades administrativas de la Secretaría, con el acompañamiento del órgano interno de control, con todo lo que esto significa. Entonces, nos parece muy importante que las personas que están trabajando en la Secretaría, en esta modalidad de capítulo 3000, puedan seguir haciéndolo desde donde estén, independientemente de la actividad presencial. Y, pues, todos los directores generales están haciendo llegar la información al área administrativa de la Secretaría, para que puntualmente, de uno por uno, esté justificada toda esta labor. Entonces, como te dijeron la gente de Templo Mayor, pues esto es parte de este periodo de recontratación. Entonces, seguimos adelante ahí, con los del INAH y con los de las demás áreas. Gracias. Sonia Sierra, no sé si ya llegó, ya está aquí. Aquí estoy. ¿Me escuchan? Ahora sí, perfecto, Sonia. Gracias. Sin cámara, pero bueno. Un saludo a todos. Secretaria, quiero preguntarle respecto al proyecto Chapultepec unas cositas. Tenemos duda de si se hará o no. Le pido que nos diga el pabellón contemporáneo mexicano. Si lo hará y se planea que lo haga el arquitecto italiano Lorenzo Piano. Y, finalmente, ¿cuánto y cuándo reasignará cultura recursos al gobierno de la ciudad o a la Secretaría de Obras? A ver, dentro del plan maestro que propone Gabriel Orozco está el pabellón contemporáneo mexicano, que es un espacio para la creación contemporánea, no solo de arte contemporáneo, sino de otras disciplinas. Y un espacio que pueda dar, desde lo público, acceso a estas manifestaciones artísticas. Es un espacio que se considera dentro de esta zona en donde se puede uno explicar en mucho a México, desde antropología hasta lo contemporáneo. Efectivamente, Gabriel ha contemplado la posibilidad de invitar a Lorenzo Piano, pero esto depende de varias cosas, depende de varios estudios que se tienen que hacer en la zona que se están realizando. Esto lo hacen las autoridades competentes, todo lo que tiene que ver con el Consejo Rector, del voz que se presentan todos los estudios y todo el trabajo al Consejo Rector. Esto lleva a un proceso, una cuestión es un planteamiento que está haciendo el maestro Gabriel Orozco y tiene que tener todos estos estudios pertinentes para llevarse a cabo. En el caso de que Renzo Piano sea un arquitecto que pudiera trabajar este proyecto, este recurso tendría que venir del sector privado. Nosotros estamos apoyando para, en los distintos concursos, como el de cultura ambiental que ya hace, del espacio de cultura ambiental, que será un gran jardín botánico, etnobotánico y todo lo que esto representa como gran espacio de relectura, por ejemplo, desde el Museo de Historia Natural, toda esta zona, se hizo un concurso a nivel nacional. Entonces se está por definir si es este arquitecto, si se hace un concurso, Gabriel, o sea, esto está todavía en discusión, y no se trata de una resignación, sino cómo se derivan los recursos para quien ejecuta la obra. Nosotros no hacemos obra pública, pero lo hace la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, tienen toda la experiencia, tienen todos los procesos que se tienen que hacer de licitación, de concursos, de contratación, y pues estos datos precisos podemos hacértelos llegar cuando ya estén definidos cuáles son estos temas. Todavía hay algunos asuntos que se están definiendo para el presupuesto de este año, y pues vamos caminando ahí. Estamos trabajando muy de cerca, obviamente, de la jefa de gobierno y de la Secretaría de Hacienda para esto. Disculpe, secretaria, el sector privado, ¿qué empresa es la que entonces construiría y pagaría ese museo? ¿Y qué injerencia tendría entonces que el sector privado entrara ahí a crear ese museo? No, no es que construiría. En dado caso de que se decida que ese es el arquitecto, lo que se decida que no es un concurso, sino es un arquitecto internacional, esos honorarios tendrían que provenir de la iniciativa privada, y dentro del proyecto de Chapultepec se tiene un presupuesto limitado para la creación de la infraestructura, y eso sería lo que se vengaría de dinero público. En el otro caso es todavía algo que no está definido, entonces no podría decirte ni qué empresa, ni cuánto, ni cómo, hasta que se define. Gracias. Gracias. Juan Carlos Valdés de Limer. Si no está Juan Carlos. Si no está Juan Carlos, vamos con Leti Medel de Milenio. Hola, buenos días. ¿Qué tal? A todos nuevamente en este año, tan incierto como bien dicen, y me gustaría saber, secretaria, en ese caso, si todavía no está el proyecto, todavía no lo han presentado, refiriéndonos a Chapultepec, porque hemos tenido un presupuesto desde el año pasado, y ahorita tenemos otro presupuesto, pues, también muy generoso, secretaria. Bueno, es que el proyecto y el plan se han presentado los avances que van, Leti, todos los avances que hay de la definición de los nodos culturales, de las interconexiones que hay entre la infraestructura cultural que ya existe, y el propio presupuesto que se está destinando a la infraestructura cultural existente. Debemos de señalar que la infraestructura cultural de Chapultepec no se le atendía de la manera que se le está atendiendo gracias al proyecto Chapultepec, de verdad, hace décadas. Se destinarán 200 millones de pesos al... Ya está, ya están estos trabajos que tienen que ver con la dignificación de proyectos, de espacios tan importantes como el Tamayo, como el MAM, como Antropología, como las apps, que tenía una vocación pública y que quedó, si está en los linderos de Chapultepec, pero que tiene una vocación y una interlocución también importante, el Centro Cultural del Bosque. Entonces, ese presupuesto de toda esa infraestructura que había estado atendida parcialmente, pues, eso está operando. La restauración, por ejemplo, del Ermita Vasco de Quiroga, que está realizando el INAH, este espacio extraordinario. Es un pequeño espacio, pero muy simbólico, donde Vasco de Quiroga, pues, desde su utopía, crea Santa Fe. Y hay un manantial en esta zona. Les cuento que esa zona, de manera inicial, no estaba dentro del predio de Chapultepec. Está la cuarta sección de Chapultepec, que es toda esta zona que dotará el ejército para la actividad cultural en donde va a estar la Cineteca Nacional, en donde va a estar la bodega de colecciones y de museos, que desahoga la saturación que tienen las bodegas de los museos. No quiere decir que los museos se queden sin bodegas, ni que no tengan bodegas para sus propias colecciones y tránsito, pero esto aportará CENCROPAM. Se va a esta zona con sus talleres de restauración, con todo lo que requiere. Un espacio de una bodega incluso visitable, que tú puedas ver cuando están restaurando, pues, qué sé yo, un Chávez morado, y ves las técnicas que utilizan los expertos de CENCROPAM para esto. Este es un espacio de la cuarta sección y al final está la ermita vasco de Quiroga. La ermita está junto a un manantial y este manantial, que ustedes no se pueden imaginar que salga agua de la tierra en Santa Fe y puedas tomar agua que viene de la tierra, estaba seriamente amenazado por el proyecto del tren suburbano. Ahí caía una pata del tren entre la ermita y el manantial. Eso significaba perder el manantial y vulnerar seriamente ese monumento histórico tan importante. Se solicitó directamente, se lo presenté al presidente de la república y dijo, eso no puede suceder, tienen que modificar. Ya estaban marcados los árboles que iban a tirar, ya estaba marcada la zona en donde iba a caer esta gran pata del tren y se hizo un proyecto que requirió una inversión mucho mayor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para liberar esta zona y para que esté claro, entre pata y pata, librara esta zona importantísima patrimonial. Entonces, por ejemplo, todo ese trabajo se va avanzando. La restauración, el trabajo que se va a hacer en el Panteón de Dolores, la barda perimetral del Panteón de Dolores, la reforestación ambiental. O sea, el trabajo ya empezó, ya empezó con todo este plan que se ha ido presentando de lo que hay que hacer primero y los estudios y la acción inmediata. En Cali, por ejemplo, Molino del Rey, este proyecto que se ha trabajado ya desde el año pasado y que está por abrir sus puertas. Es esta inversión que va caminando y que va a seguir trabajando en este sentido el recurso para los beneficios más claros y la obra grande pues tiene sus tiempos y tiene sus términos y tiene toda esta otra cadencia que a veces suena extraña para nosotros, pero es importante atenderlo así y es un proyecto que va caminando de manera paralela. Asimismo, todo el programa cultural que se está ya planeando en Los Pinos es parte de él, que es el más evidente que ustedes conocen, pero ahora ya se está trabajando con todas las áreas para las rutas de Chapultepec, para las experiencias que se van a vivir en este nuevo bosque conectado y pues esto va encaminado. Los proyectos ejecutivos de la Cineteca Nacional, de la bodega, de todos estos espacios, pues eso es parte de la inversión que ella está haciendo y el mejoramiento de la infraestructura cultural que existe. Entonces, esto no es que hasta que esté el plan completo, porque es un proyecto que está en construcción, se comienza, ¿no? Esto ya comenzó desde el año pasado. Gracias. Sí, creo que Felipe, ¿no? A ver. ¿Listo? ¿Listo, Leti? Ya. Sí. Gracias. Gracias. Tenemos, bueno, también aquí una pregunta de Israel Sánchez de Reforma, pero es muy, muy concreta sobre la fonoteca. Si quieres, te la mandamos por escrito. ¿Y qué les parece si vamos a ver la presentación de Felipe? Para que le dé tiempo, porque si no, no le va a dar tiempo de compartirles el trabajo que está haciendo el dinero. ¿Les parece? Adelante, Felipe. Ok, pues muchísimas gracias. Me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes. Gracias a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, a Marvel, a todo el equipo de la secretaría que nos acompaña. Y desde luego, muchísimas gracias a los representantes de los medios de comunicación. Bueno, nosotros vamos a darles una muy breve presentación acerca de algunas de las acciones más importantes que hemos hecho desde el año pasado y que estamos continuando en este. La siguiente, por favor. Bueno, como ya lo comentó la secretaria Alejandra Frausto, ella nos dio instrucciones cuando tomamos el encargo que ahora nos ocupa, de que desde el INERM hiciéramos lo posible por desarrollar una historia en donde todos los actores, sobre todo los actores colectivos, que no han tenido voz y no han tenido rostro durante buena parte de la narración histórica nacional, pues empiecen a ser escuchados, empiecen a ser vistos, empiecen a ser entendidos, comprendidos. Desde luego, todas y todos sabemos la importancia que tiene la historia para este gobierno. Este gobierno es un gobierno que conoce la historia, que ve en la historia un elemento fundamental para entender el presente que hoy tenemos y para el cual la historia no es un pasado muerto, sino que es un pasado y un presente vivo que nos sirve para poder comprender la sociedad que hoy tenemos, de dónde venimos, cómo ha evolucionado y cómo podemos utilizarla como herramienta para poder construir una sociedad más justa, más equitativa, más democrática, más tolerante. La instrucción que nos dio la secretaria Alejandra Frausto al comenzar nuestra administración fue que hiciéramos este esfuerzo para desarrollar este tipo de historia. Entre las principales actividades que hace el instituto están actividades académicas y culturales, participamos dentro de las grandes comisiones nacionales para las conmemoraciones históricas. Desde septiembre del año pasado estamos colaborando con la Secretaría de Educación Pública en el programa Aprende en Casa. Estamos participando de manera activa en esta plataforma extraordinaria que ha desarrollado la Secretaría de Cultura que se llama Contigo en la Distancia. Hemos continuado con la edición de libros y la promoción de la lectura. Nos hemos enfocado fundamentalmente a generar contenidos digitales en nuestras redes sociales. Hemos estado haciendo algunas otras actividades como apoyar de manera importante al Museo Casa Zapata en Anenecuilco en el estado de Morelos. Damos permanentemente asesoría al gobierno federal, a sus distintas dependencias, a gobiernos estatales y municipales y también a usuarios privados. Y recientemente la Lotería Nacional nos ha pedido que les ayudemos a digitalizar y a catalogar el importantísimo archivo histórico que tiene esta dependencia. La que sigue, por favor. Bueno, dentro de las actividades que hemos desarrollado el año pasado hicimos 90 actividades entre conferencias, foros, coloquios, conversatorios y presentaciones del libro. Gracias a la migración digital nuestro público beneficiario se multiplicó en varias ocasiones. Nosotros estábamos acostumbrados a dar cursos presenciales en el mejor de los casos de 300 personas. Hemos tenido algunos eventos con más de 800 personas, además, no solo del Distrito Federal, sino de casi toda la República y hemos tenido también la oportunidad de llegar por primera vez a países extranjeros. En el año pasado hubo participación en nuestros cursos de gente de 31 estados de la República y de 13 países que están aquí enlistados, Alemania, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Estados Unidos, España, Italia, Perú y Uruguay. La que sigue, por favor. Bueno, como les comentaba, el Instituto forma parte orgánica de la Comisión Nacional para las Conmemoraciones Históricas que preside Soé Robledo y en el cual participan la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Cultura y otras dependencias, desde luego las Fuerzas Armadas y en el año pasado nos enfocamos básicamente dentro de estas comisiones a colaborar en las grandes conmemoraciones en el año de Leona Vicario, en el 50 aniversario reluctuoso de Lázaro Cárdenas, el 325 aniversario de Sor Juana Inés de la Cruz, el centenario de Carranza y el 210 aniversario del inicio de la lucha por la independencia. Hicimos muchas exposiciones, menciono las principales, la de Leona Vicario que se montó en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, también una que hicimos en el Metro Cuatro Caminos. Estas exposiciones han sido itinerantes, se han llevado a distintos lugares públicos de la Ciudad de México y de otras entidades de la República. Con el Congreso del Estado de Tlaxcala y la Secretaría de Cultura de Puebla también hicimos varias exposiciones de Leona Vicario, de Venustiano Carranza, hicimos una de Indios Conquistadores que no se pudo inaugurar en Tlaxcala por el inicio de la pandemia y el semáforo rojo, pero que en cuanto haya oportunidad vamos a montarla en el sitio en donde están las instalaciones de la Secretaría de Cultura Federal en la ciudad de Tlaxcala. Y bueno, esto ha sido una labor que hemos hecho de la mano de otras dependencias como la coordinación de memoria histórica de la presidencia, la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Sistema de Transporte Colectivo Metro, etcétera. La siguiente, por favor. Bueno, desde septiembre del año pasado tuvimos la gran oportunidad de que la Secretaría de Educación Pública nos invitó a colaborar en el programa de Atienda en Casa. Quiero subrayar que la Secretaría de Educación Pública está realizando un esfuerzo extraordinario para tratar de que en estas condiciones tan difíciles de la pandemia las niñas y los niños de primaria y de secundaria traten de rescatar lo más posible de su formación escolar y nos pidieron que colaboráramos con la Secretaría de Educación Pública en este maravilloso programa de Aprende en Casa. Lo hicimos con muchísimo gusto. Comenzamos revisando los guiones históricos, después nos pidieron que estuviéramos presentes en todas las transmisiones durante su grabación para que si había algún error que cometieran las maestras o los maestros lo detectáramos, se cortara la grabación, se corrigiera y saliera ya sin errores para que los niños y las niñas pudieran aprender cómo se debe la historia. Luego nos pidieron que hiciéramos también guiones históricos, comenzamos a hacerlos y finalmente desde noviembre del año pasado hay un equipo de investigadores, hombres y mujeres del instituto que forman parte también de la planta docente que está dando estos cursos de historia de primaria y secundaria de manera permanente. La Secretaría nos pidió que siguiéramos ayudándole, la secretaria Alejandra Frausto nos apoyó absolutamente en esto y durante este año estamos continuando con este trabajo que nos parece tan importante. El año pasado alcanzamos a hacer 195 guiones y a grabar 89 programas y en estas dos semanas de enero llevamos ya cerca de 30 programas grabados y casi 40 guiones que hemos hecho entonces nos parece que es muy importante y es una de las cosas que más nos honra que más nos entusiasma porque creemos que es realmente una labor importante donde estamos poniendo un granito de arena. La Secretaría de Educación Pública nos pidió también que hiciéramos dos lecturas históricas de textos clásicos e investigaciones importantes acerca de nuestra historia nacional para que se les ofrecieran a todas y a todos los maestros de primaria y secundaria en versión digital como parte de una tableta con muchos otros contenidos educativos de otras materias para que puedan auxiliarse que sea como un complemento de los libros de historia que les permitan impartir sus clases de manera mucho más adecuada. Lo hicimos ya se las entregamos la Secretaría de Educación Pública nos dijo que estaban muy bien y yo creo que próximamente ya se van a hacer entrega de estos materiales a las y los maestros de Educación Básica a la que siga por favor. Bueno, hemos estado colaborando también de manera muy activa en esta gran plataforma que diseñó la Secretaría de Cultura que se llama Contigo en la Distancia hemos estado utilizando esta plataforma transmitiendo actividades académicas y culturales hemos podido subir a esta plataforma una buena cantidad de recursos digitales entre ellas 65 libros de los cuales 29 están dirigidas al público infantil nos parece que esta es una tarea muy importante que también la Secretaría Frausto nos ha instruido nos parece que es una manera de colaborar con que nuestras niñas y nuestros niños adolescentes tengan materiales útiles que sobre todo en estas circunstancias tan difíciles de estar recluidos en casa pues también les sirvan para distraerse pero para conocer un poquito más de nuestra historia subimos también 14 cápsulas en video 4 exposiciones digitales 2 infografías y 114 contenidos en podcast la que sigue por favor a pesar de la contingencia pues hemos seguido con una importante labor de generación de libros en formato electrónico hicimos 54 libros en formato electrónico durante 2019 que forman parte de nuestra biblioteca digital a las cuales cualquier persona interesada puede consultarlos y descargarlos de manera gratuita hubo convenios de coedición con algunas instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México la Universidad Autónoma de Puebla y las Secretarías de Cultura de Coahuila y de Puebla que nos pidieron hacer libros digitales ellos pagaron la impresión se hicieron algunas iconografías en el centenario de Venustiano Carranza para los gobiernos de Coahuila y de Puebla están por salir se metieron desde diciembre del año pasado a imprenta y también hicimos una coedición con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México para publicar libros en donde desarrollamos junto con ellos historias de importantes movimientos populares porque también esta es otra actividad que la Secretaria Alejandra Frausto nos ha encargado que no dejemos de atender de hacer también el recuento la narración el análisis la reflexión acerca de procesos sociales que están todavía en curso es decir que la historia es un diálogo permanente entre el pasado y el presente y por eso es que pues hemos estado haciendo esta actividad como parte de la Estrategia Nacional de Lectura también promovimos la descarga de libros de nuestra biblioteca digital tenemos 400 títulos que forman parte del gran acervo que tiene este programa también estratégico del gobierno de la república que es la Estrategia Nacional de Lectura y me gustaría también destacar que entre los libros que hicimos el año pasado hicimos una versión popular del plan de Ayala con el texto original en una versión que está reproducida tal y cual apareció por primera vez el documento original firmado por Emiliano Zapata y por quienes lo acompañaron lo tradujimos a nueve de las más importantes lenguas indígenas se hicieron varias presentaciones a lo largo del año pasado y queremos continuar también con esta actividad dando a conocer sobre todo libros de historia fundamentales sobre todo en versión digital que puedan traducirse a las lenguas originales de nuestro país y también la secretaria Frausto nos ha instruido para que junto con estos libros digitales para niños vayamos haciendo también por primera vez en el instituto audiolibros para que quede también el rescate de las lenguas habladas tal y como se escuchan en buena parte de nuestro territorio nacional la que sigue por favor bueno comentábamos hemos hecho la migración sobre todo a los contenidos digitales esto nos ha permitido como señalaba la secretaria poder tener un muchísimo más amplio alcance hemos triplicado por ejemplo en instagram el número de suscriptores y quintuplicado el número de impresiones de nuestras publicaciones en twitter también tuvimos un crecimiento aunque más modesto en youtube triplicamos el número de visitas a nuestro canal y en facebook duplicamos el alcance de nuestras publicaciones y aumentamos en 40% el número de suscriptores la que sigue por favor bueno comentaba el museo casa zapata de anenecuilco fue un encargo especial que nos hicieron desde el gobierno de la república hemos estado ayudándoles a digitalizar un importante archivo fotográfico y de objetos que el pueblo de anenecuilco desde el tiempo de zapata y después de la muerte del caudillo del sur ha donado de manera gratuita a este museo que es en donde vivió Emiliano Zapata que es actualmente un importante museo y que tenía un enorme catálogo de objetos históricos en donde están armas monturas de caballo cerámica pero también muchas fotografías desconocidas valiosas de la gente de anenecuilco no nada más de zapata y de sus familiares sino también de los pobladores de anenecuilco y comenzamos a digitalizarlo a catalogarlo con la intención de hacer un museo de sitio en este lugar ya hicimos la digitalización hicimos un catálogo de todas las fotografías vamos a hacer una exposición digital con este material y esperamos terminar con este trabajo en estos próximos meses la que sigue por favor bueno el instituto una de sus actividades centrales es asesorar todas las solicitudes de asesoría histórica que nos hace el gobierno de la república principalmente tenemos un muy estrecho trabajo con la coordinación de memoria histórica y cultural de la presidencia de la república de la secretaria de gobernación el sistema público de radiodifusión y la secretaría de educación pública y del mismo modo esto que comenzamos a hacer con el museo casa zapata de nene cuilco nos pidió la lotería nacional un apoyo parecido la lotería nacional tiene una enorme biblioteca y un archivo histórico con documentos con fotografías con testimonios valiosos desde fines del siglo XVIII y hasta la actualidad entonces nos han pedido que les ayudemos a digitalizar y a catalogar su archivo histórico y a partir de este trabajo ayudarles a realizar exposiciones históricas y contenidos digitales para sus redes para sus páginas web y para contribuir también en el trabajo que se está haciendo dentro de la Comisión Nacional de Conmemoraciones Históricas la que sigue por favor bueno pues esto es lo que nosotros queríamos ofrecerles muchísimas gracias y gracias Felipe todavía así con un bien poquito de tiempo todavía si a alguien le quiere hacer una pregunta a Felipe todavía pensamos en que sea una pregunta entonces si alguien levanta por acá la mano con mucho gusto le tomamos la pregunta bueno pues le paso la palabra a la secretaria para pedir yo a mí me me parecía muy importante que supieran el papel que está desarrollando el INERV dentro del plan educativo y de cómo la el rigor de la historia tiene que estar presente en materiales que puedan tener los maestros y que puedan tener los alumnos estos materiales que se han hecho el año pasado por ejemplo se hicieron 54 publicaciones nuevas en digital para para este desde el INERV y son materiales que vamos a estar divulgando también con los consulados de México en el exterior con con las con las con las representaciones de la mano de la Secretaría de Relaciones Exteriores para hijos de migrantes para personas que que tienen interés en conocer su historia y que son materiales muy accesibles y que son materiales que que deben de ser conocidos también se va a trabajar en en libros de texto en el en el área de libros de texto de la Secretaría de Educación Pública y pues esta visión más integral de la historia vista y contada desde esas voces que no se habían contado pues será parte también de de la educación de las nuevas generaciones nos parece fundamental justamente mira ahorita lo que lo que estás preguntando Glenn en equitativa todo lo que tiene que ver con la historia desde las mujeres hay uno de los cursos que se dieron este año con este enfoque de género que nos importaba mucho cuál es la historia vista desde las mujeres y contada desde las mujeres aquí con ese tema creo que Felipe podríamos cerrar ya son las 11 pero me importa mucho que 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 les platiques pues cuál era el papel que se encontraba históricamente de de este de esta presencia de las mujeres en la historia sí claro con mucho gusto desde luego una de las encomiendas que nosotros tenemos es que en esta manera nueva de contar la historia en la que nosotros estamos empeñados pues aparecieran las mujeres como lo que han sido siempre lo que son y lo que seguirán siendo protagonistas fundamentales de nuestra historia las mujeres habían estado relegadas la historia que se había hecho era una historia masculina una historia militar una historia política una historia de las élites económicas culturales políticas de este país y nosotros estamos empeñados en hacer una historia desde abajo una historia desde los colectivos desde las comunidades desde los trabajadores desde las comunidades campesinas y desde luego desde las mujeres entonces a lo largo de estos dos años que tenemos en el instituto una parte importante de las actividades que hacemos tienen un enfoque de género no realizamos ninguna actividad en donde no haya por lo menos el 50% de participación femenina es decir las expertas a las que invitamos son destacadas investigadoras que no habían muchas de ellas tenido acceso a poder hacer oír su voz sus experiencias sus trabajos sus descubrimientos y nosotros hemos tratado siempre de que en todas las actividades que hacemos haya participación de mujeres hemos trabajado con equitativa hemos hecho foros y coloquios sobre historia de las mujeres siempre tratamos de que haya un equilibrio en los enfoques en las expositoras los expositores y una cosa que nos da mucho gusto es que llevamos un recuento de todo el público que sigue nuestras actividades y más del 60% de nuestro auditorio es femenino es decir están siendo receptivas las mujeres a las actividades que estamos realizando porque muchas de ellas tienen que ver con su propia historia por ejemplo las actividades que hicimos de Leona Vicario pues invitamos a los principales expertos en este tema y nos sorprendió que la mayoría de la gente que nos seguía en radio en las redes sociales era público femenino entonces me parece que esto es algo importante que hay que continuar y que hay que fortalecer nosotros queremos seguir continuando con estas actividades con este enfoque de género que nos parece que es tan importante y en lo que estamos haciendo ahorita en el programa de Aprende en Casa en donde estamos haciendo guiones y impartiendo clases desde luego apegados al plan de estudios vigente lo que estamos ahí también tratando de hacer es restablecer este equilibrio que aparezca la historia de las mujeres que aparezca la voz que aparezca el rostro que aparezcan las imágenes que aparezca su participación esto ya lo estamos haciendo en la práctica en lo que estamos realizando ahorita dentro del programa Aprende en Casa y es algo que nos parece que es fundamental para los nuevos planes y programas de estudio y para los nuevos libros de texto entonces creo que es muy importante esto que se comenta y bueno nosotros nos sentimos muy honrados y muy orgullosos de tener esta oportunidad y pues estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para contribuir en este gran proyecto colectivo Gracias Felipe Gracias Bueno pues con esto terminamos nos vemos dentro de 10 días con la secretaria y pues muchas gracias aquí la pregunta de Israel sobre la fenomenica y nos la llevamos y se la se la contestamos y pues muchas gracias a todas y a todos los compañeros de los medios que tengan un muy buen día Muchas gracias a todas y a todos gracias por este espacio y continuamos en comunicación que tengan un buen día Gracias Hasta luego